con Jaime Núñez. Ya regresamos las siete con cuarenta y cinco minutos, esa zona de la República Mexicana que estamos observando es Uruapan, Michoacán, otro de los puntos también que, bueno, pues ha padecido violencia, ha estado con los temas muy adversos que tienen que ver con la seguridad y con la presencia de grupos criminales. Y para muestra, nuestro compañero Marcos Borales nos va a decir qué es lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas. Marcos, te saludamos y te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jaime? Un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que en el oriente de Michoacán, en Zitácuaro, un grupo de sujetos armado rafagueó una estación de gasolina, el saldo, un vehículo quemado, también una bomba despachadora de combustible. A consecuencia de esta agresión no se reportan personas lesionadas ni fallecidas, tampoco hay detenidos. Los hechos se registraron en la gasolinera denominada San Felipe, un costudo de la carretera Zitácuaro-Morelia. De inmediato acudieron bomberos municipales, ellos se encargaron de controlar el siniestro y así evitaron que se extendiera a otras zonas aledañas. Posteriormente, diversas corporaciones de seguridad emprendieron un fuerte operativo en busca de las personas responsables, sin embargo, no fueron localizadas. Posteriormente, también comentarte que en Uruapan, como resultado de un operativo interinstitucional coordinado por la Guardia Civil, la 43 Zona Militar, también la 21 Zona de la Sedena, en Michoacán, y la Guardia Nacional, se logró la detención de 164 presuntos integrantes del grupo denominado Pueblos Unidos. A ellos les fueron aseguradas 142 fusiles y 44 armas cortas, así como 28 vehículos, varios de ellos con rótulos de dicho grupo, y uno también que presentaba blindaje. Este operativo se implementó en la población de Tiamba, donde horas antes fue reportado un enfrentamiento entre civiles armados. La situación detonó varios bloqueos carreteros sobre la autopista siglo XXI y también la región de Uruapan, mismos horas después fueron desactivados por las autoridades. Ya durante la noche, todos los detenidos y lo asegurado fueron presentados en medio de un fuerte dispositivo de seguridad ante la Fiscalía General de la República, con sede en la capital michoacana. Mi estimado Jaime, es la información. Híjole, pues bueno, las cosas como se viven en la parte de Michoacán, una también de las regiones que ha sido golpeada por los miembros del crimen organizado y la presencia de las bandas delincuenciales, como también en Oaxaca. Guadalupe Tomás, tú nos tienes información también de lo que ha ocurrido en las últimas horas en esa región del país. Te saludamos y te damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Te saludo desde Oaxaca. Comentarte que la Fiscalía General del Estado detuvo a dos personas, una mujer y un hombre, como probables responsables del delito de secuestro exprés agravado. Esto en contra del empresario Alberto Castillo, quien fue hallado sin vida en un paraje de Ocotlán de Morelos, después de no haber sabido de su paradero, según la causa penal nueve veinticuatro dos mil veintidós, la mañana del siete de agosto, la víctima fue vista por última vez cuando salió de su domicilio a bordo de su camioneta. Posteriormente, el nueve de agosto, después de la búsqueda que hizo la Fiscalía, fue hallado sin vida en jurisdicción de Ocotlán de Morelos. La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto dio también con el paradero de la camioneta del empresario y detuvo a dos personas, una mujer que supuestamente había sido quien enganchó al empresario y también uno más de sus cómplices, quienes lo secuestraron y finalmente le quitaron la vida. Es parte de este proceso que va a seguir la Fiscalía para investigar qué exactamente fue lo que sucedió con este crimen que pues ha consternado a toda la sociedad en Oaxaca. Es el reporte. Bueno, los avances que se tienen, veremos qué es lo que ocurre, Lupita, y qué es lo que dice la propia Fiscalía en torno a esta situación también de violencia en la entidad. Y el Estado mexicano, en este caso la Guardia Nacional, la Defensa y diversas corporaciones estarán fortaleciendo la seguridad en Guerrero. Así se ha dado a conocer a lo largo de los últimos días la llegada al menos de 500 elementos a la región. Eso es lo que nos puedes platicar para esta mañana, Guadalupe Gutiérrez. Tú tienes toda la información de lo que está ocurriendo en la entidad y por supuesto también de cómo se está haciendo esta este fortalecimiento por parte de los miembros de las guardias y en este caso de el Estado, de la Defensa y de la Guardia Nacional. Buenos días. ¿Qué tal? Te saludo desde Chilpancingo donde te informo que un promedio de 500 elementos de la Guardia Nacional reforzarán los operativos de seguridad en Chilpancingo y en municipios de la zona centro. Los elementos llegaron a la 35 zona militar en la capital del estado. De acuerdo con autoridades, los agentes participarán en diversas operaciones con el propósito de redoblar los esfuerzos en las actividades enfocadas a inhibir la incidencia delictiva. Los integrantes de la Guardia Nacional, así como también los de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, a través del grupo táctico de la Reacción Inmediata y Centauro de la Policía Estatal, mantienen acciones de seguridad y operativos de vigilancia en municipios de la región centro. Este número de elementos llega a reforzar las acciones de seguridad. En los municipios donde se habrá de reforzar estos operativos es Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Igualas y Siguatanejo. Esto en el marco del operativo de seguridad de verano 2022. El reporte que te tengo desde la capital informa Guadalupe Gutiérrez. Bueno, atentos y pendientes, Lupita, y hemos visto también lo que está ocurriendo en Acapulco, ¿no? La alta llegada de turistas ha puesto muy buenos niveles la ocupación hotelera, tanto de Acapulco como de Siguatanejo y de Taxco, ese triángulo dorado, el triángulo del sol que se le conoce, bueno, pues han tenido muy buenos niveles de ocupación hotelera y qué bueno que así sea. Ahora esperemos que los turistas estén a buen resguardo, se la pasen muy bien y regresen con pues todas las experiencias que puede brindar el estar de vacaciones de descanso al menos unos días. Las 7 con 52 minutos, Hiram Espinosa de los Monteros, también Jalisco. Otro de los puntos donde la violencia se ha pues concentrado, ya veíamos lo que ocurrió en Zapopan y su área conurbada y por supuesto también lo que derivó el martes pasado con estos bloqueos en algunas de las regiones de Jalisco y que se trasladaron al estado de Guanajuato. Los hechos de violencia pues no han cesado a lo largo de las últimas horas. Hiram, te saludo, te doy la bienvenida. Muy buenos días. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Informarte que pues acá se cumplen ya cinco días de aquello que ocurrió el martes pasado, me refiero a los hechos violentos ocurridos en el municipio de Zapopan y también en Ixtlahuacán del río. En Ixtlahuacán el enfrentamiento entre fuerzas armadas tanto de la Sedena como de la Guardia Nacional y en el caso de Zapopan pues los bloqueos con vehículos incendiándose, camiones de transporte público y demás. Lo más reciente que se tiene al respecto, lo informado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, es que aquellos hechos derivaron en la muerte de tres personas. Una, la que ya se había informado desde el día miércoles, me refiero a este hombre presuntamente integrante de la delincuencia organizada que habría participado, se habría enfrentado contra los elementos militares y los otros dos, se trata de víctimas ciudadanos pues, me refiero, civiles que fueron bajados de sus vehículos en carretera justamente allá por la zona de Ixtlahuacán del río con la intención de bloquear la vía con sus autos a los que si en efecto les prendieron fuego, pero además les dispararon de forma directa. Es un hombre que fue localizado al lado de su vehículo, el cual estaba totalmente incendiado y una mujer que falleció el día viernes por la mañana cuando pues estaba siendo todavía atendida por personal médico. Ella viajaba en compañía de su pareja, de otro hombre y precisamente a los dos les dispararon. El último reporte que tenemos es que el hombre todavía continúa siendo atendido en este momento por médicos especialistas, los trajeron a la ciudad de Guadalajara para ello y la información que se tiene hasta el momento es que hay cinco personas detenidas, estas cinco fueron detenidas por elementos militares el mismo día del enfrentamiento, mientras tanto pues es lo que se tiene acá, sin lugar a dudas, el inicio pues de lo que fue una semana terrible, ¿no? Terrible y pareciera que todavía se sumaron más estados, esperemos que ya nos siga esto. Es el reporte, Jaime, buenos días. Buenos días a nuestro compañero Irán Espinosa de los Monteros y sí, una semana complicada, dura para quienes habitan estas zonas que se vieron pues afectadas por la presencia de grupos criminales y la violencia de estos grupos criminales contra la población civil, cosa que no se había visto a lo largo de los últimos años. Lo que ocurrió particularmente en Ciudad Juárez es lo que más llamó la atención porque ahí sí hubo pérdida de vidas humanas, hubo ataques directos a la población que nada tienen que ver con esto que está sucediendo. Ya los analistas, ya comenzaremos seguramente a ver en esta semana que inicia, pues el análisis de los expertos, ¿qué hay detrás de esto que ha ocurrido en estos hechos en Guanajuato, en Jalisco, en Juárez y en los municipios de Baja California? ¿Qué existe detrás? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se dio así? Vaya, veíamos los detonantes en Juárez por la disputa de uno de los cerezos o de las cárceles, veíamos lo que ocurrió en Jalisco, que derivó en Guanajuato, sobre una presunta reunión de liderazgos de bandas del crimen organizados, a la cual llegó el ejército, no hubo detenciones, pero para hacer una especie de distracción y de demostración de fuerza, ocurrió lo que ocurrió en los distintos municipios de Guanajuato y de Jalisco. Y lo que llama mucho la atención, lo que ocurrió allá en Baja California, sin una previa detención, como se conoció en estos hechos que le acabo de enumerar, fueron los que marcaron la violencia y al menos 24 trailers afectados. La pausa, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!